La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tanto los sectores católicos como evangélicos han acusado a la misma de incitar a sus fanáticos a la violencia, el satanismo, la promiscuidad sexual y la drogadicción. Pero aquí, en Puerto Rico, encontramos unos jóvenes que reclaman ser la otra cara del rock. Este es el grupo de heavy metal Sacrosane, compuesto actualmente por John Nieves, Joel Torres, Albert Rodríguez, Yonex Cruz y Marisol Marrero, jóvenes de 19 a 23 años que alegan evangelizar a través de su música. A pesar de las dudas de algunas personas, ellos se muestran seguros de lo que hacen. Dentro del sector evangélico, ellos cuentan con el apoyo de la Iglesia Bautista de Meseros. Las iglesias contemporáneas reconocen que este tipo de música puede ser utilizada para llegar a un sector de la población a los que la iglesia tradicional no llega. Y si la iglesia no se renueva, y si la iglesia no responde a las necesidades de la juventud que estamos viviendo, pues no le tiene nada que decir a los jóvenes. Pero el pastor Benigno Rivera, del sector pentecostal, no opina. Se debe usar ese metal para la adoración al Señor, de ser una música solemne, que acerque a la persona a Dios. Y de esa manera podrás tener comunión con Dios y sentir tu presencia. Es la opinión de toda la iglesia pentecostal. Pero mientras los pastores debaten sobre el tema, ellos siguen firmes en su misión. Sacro Zen, sacrilegio para algunos, testimonio de fe para otros. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Eso quiere decir que nosotros no estamos haciendo la banda para ser los famosos. Y wow, somos una super banda, estamos haciendo la banda porque nosotros queremos llevar la palabra del Señor a como ser humano. Gracias por ver el video. Gracias.